muy buenos vídeos a un nuevo vídeo de persona 3 hoy lo hago con mirar con la historia estamos en el 11 de noviembre 11 de 11 vale y vamos a ver qué tenemos que hacer bebé máquina de coser a qué vamos a jugar hoy yukonikishaki qué haces y nos ponéis a papear yukon siento que tal no creo que el vídeo va a mejorar vale vamos a ver si a chihiro porque chihiro ya anterior nos queda ella con ella nosotros que no lo está ahí está yuko un bebé tenemos de 4 y con yuko tenemos 9 vale vamos a hablar con que tiene que estar a punto vamos a quedar con un bebé porque lo tenemos muy abandonado y si de alguna manera pues le damos un poquito de cancha y esto es como no puede jugar no me dio al compañero al aula de economía doméstica no se va a fortalecer el vínculo y hace mucho tiempo que no vamos con él ayudamos un poquito que se avance la cosa no vamos a quedar con él a coser, coso, 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 el vínculo con mi besa estrecha mide que pasa el tiempo con él vale no tenemos nada que hacer aquí tenemos a sanada a la azúcar vale hace tiempo que no vamos con los lotes o no? esta es más que pojodrío o no? tenía que estar malo ya he tenido muchísimo tiempo sin recuperar que creo que estoy con con a kikiko ¿no? o no? o no creo que no hace tiempo que no lo voy a ver Bueno vamos a la ciudad, vamos a ver si esta Mutatsu, el viejo del local, y a ver que para que le ha vuelto a aparecer eh. Ah vale, me sale la tarea pero me sale la tarea por los trabajos. Tenemos que hacer avanzar ese poquito de intelecto que nos falta. Mutatsu no está tan puro de noche. Lo de de noche en esta persona, está re guinchi eh. Vamos a currar pero no nos hace falta. Pero lo de la noche está bastante dejado tío. Si pudieras ir al templo de noche, estoy para trabajar. Trabajar quedo con un compañero. Trabajar quedo con un compañero la verdad. Aquí Hiko no era Sojiro. Me echas una mano otra vez para cocinar, he hecho mucho trabajo para mí solo. Pedrías que ahora te ayudo. Claro creo. Si no, qué lindo. A ver si hubo vacaciones. ¿Qué? ¡No es genial! No es genial. No es genial. Si te lo has hecho, lo que tienes que hacer es que me lo he hecho. Si te lo has hecho, el gran partido se ha decidido. Pero, eso es lo mismo. ¡Es bueno! ¡Qué difícil! No tengo nada de ver si me voy a dejarlo. Si te lo he hecho, no te lo he hecho. ¿Qué? 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 a doce y ahora está llegado el avión y los de tercero estarán estudiando como locos a estas alturas correréis la misma suerte el año que viene ya os visualizo tiran dos de los pelos de fino y hace algo de frío pero no hace falta encender el alrededor os diré por qué se supone que en invierno hace frío debemos apreciar la temperatura no odiarla esa es la actitud japonesa lo entendéis no verdad como ya ha describido 6 en el libro de la almohada la famosa obra invierno mañanas tempranas veamos está describiendo con la línea tan escasa su época favorita era el invierno el escenario de la trama instrucciones para el lector ni idea su época favorita del año el escenario de la trama ya has puesto la dirección o acabas de bajar las líneas la altura ha describido su época favorita del invierno a las famosas por haber escrito sobre sus gustos y otros aspectos admiro las representa la nieve en la belleza del lado del invierno en lugar de testar el fin de invernal la aprecia sus cualidades positivas que maravillosa es la cultura japonesa a pesar de su poder tú moderna si os parece que también tenga escarcha en el pelo recordad que al final todos seréis como yo ahora me interesa bastante estímulo que le importa eso las clases aquí tenemos vamos a yukari tijiro y ryoji es el nuevo los muebles son muy prácticos no crees oye estás libre me gustaría llevarte a un sitio es más no 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 te espero eh AJUISHI DIOS MIAMOTO DIOS MIAMOTO ¿cuándo vamos a acabar la historia? que ya no voy a ETO no se mejora ninguna Buenas tardes soy Fishimi, perdón pero perdí te ayudo tan de repente, ¿tienes tiempo para verme después de clase? No sé de dónde siempre lo pasé, ¿sabas si no puedes? Fijiro. Vamos. Para que tal van las cosas, en realidad me gustaría pedirte un favor si tienes tiempo hoy. Gracias. Pues tengo que ir a pedírtelo, pero ¿me ayudas con los deberes? ¿O las mates para ser exactos? ¿Lo hablamos en la biblioteca? Si. 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Sí, estoy de acuerdo. A ver, la pregunta yo creo que la correcta para esta mujer sería si estoy de acuerdo. Eso es pasarse. Sería todo lo contrario. Le pregunto, ¿no te gustan los besos? ¿Y a cómo reacciones? Yo creo que Chihiro está preocupada por mí. Debería saber si se ha fortalecido. Bueno, avanzamos. Me vale. ¿Qué es Chihiro? ¿Es complicado ya? Mira, la carta lo debemos ir, ¿no? ¿Cómo ha sido la tarta lo después de la luna? La carta de la recalcada está reaccionando. La carta de la recalcada es una carta de incienso que aumenta tu estadística de personal. ¿Y a falta? ¿El Chihiro solo? Debería funcionar personas, ¿no? Me da un poco de acuerdo. Te dará 200 pisos. Tengo un reto de... De Elizabeth de Tashona. Te he mirado. Tengo un reto de Elizabeth de Tashona. Tengo un reto de Elizabeth de Tashona. Tengo dos socios. Tengo siete malacuas. ¡Suscríbete! ¡Acáme! ¡Uy, tiene largo la vida! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Completo! ¡Eslobira el couleo! ¡imo el modelo! ¿Qué es que yo sé esto? Voy a pelear con todos Este sí te hace daño en los ojos, ¿verdad? Es muy fácil de distraer Así que cuidado con las emboscadas No hemos copiado todavía ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Me parece una carta de ajustes No me gusta nada ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias! ¡Suscríbete al canal! 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 ¿Qué? El enemigo fuerte es la siguiente planta, vamos a hablar de que estemos preparados. No se como de fuerte. La mano. Verdad, aquí. No se como de fuerte. 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 El enemigo poderoso. No. Hacemos lo de siempre. Hacemos a bajar. Hacemos. Hacemos lo de siempre. Hacemos. un fragmento de pintura, una sola luz azul, entonces te pica la grusia, quizás sea mejor que la hayas una visita a este huésped. Este es la plaza 168, bueno, esto es simple. Ahora me dices eso, Elizabeth. Ahora me dices eso. No sé, ahora... 168, 169. Ahora bajaremos, pero... Partido. Ops. Ahora digo que he entrado a Tartaro. Vamos a ver qué haces en el huido. Vamos a ver con... Garudine. He hecho un perfecto. Uff. ¡Gupey! El huido. Ella es. ¡Para Oto, bueno! ¡Para oto! ¡Suscríbete! 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 El capo El capo Fácil Blanco contraataque Y al final no resulta que ser cierto es lo que hay que dar de los hombros que aparecen en la luna llena, pero de que habrá algo así y que nos ayudara a acabar con la hora de oscurar. Episodio. Finalmente me sorprendió que no hubiera nada. Y hasta este punto solo nos queda descubrirlo por nosotros mismos. Al fin y al cabo, este trabajo solo lo podemos hacer nosotros. Me parece increíble que siempre va a ser un rayo de desplazamiento, Yukari. Si no se distancian la mitad es pura fachada, la otra mitad es gracia de ti, Fuka. Muchas gracias por darme esa grabación. Yukari. Muy bien, hora de marcharnos. Ya seguimos. 1,4,3. Creye Yunpei. 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 ¡Suscríbete al canal! 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 No he hecho nada de sal, no he hecho nada de sal, esto era un puñado grande, no he hecho nada de sal. No he hecho nada de sal, no he hecho nada de sal. No he hecho nada de sal, no he hecho nada de sal. Pero, no he hecho nada de sal. No he hecho nada de sal. No te desarmes tan pronto la práctica hace el mes. La práctica hace el mes. No he hecho nada de sal. 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 ¿Qué es lo que te gusta? ¿Qué es lo que te gusta? Se estropeó el secador de pelo y quería arreglarlo. Vamos a arreglar el secador de pelo ya. Vamos a arreglar el secador de pelo ya. Vamos a arreglar el secador de pelo. Me puse el secador de pelo. Hola Amada. El peor Junpei me está diciendo de qué da. ¿Cómo le pasa con Junpei? Me cago. Vamos a ver. No sale la carta. 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 Por fin, a pensando en que te inherité la carta y lo invirti di a como yo. Debo vi lo vio como yo. Eso lo estás diciendo. Yheit donde salveda el cuartoulito. Yien agresa como yo. еще hay el primero maker. Lo mejor te verías, ¿en serio? Es una producción casi paternal por parte de Butatsu. Tres noches más y ya está. Me despido Butatsu. Vamos al sábado 14, el 15 maya y el reconcidente. Buenos días. Buenos días. ¿Quieres saber más con sobre el Instituto Grau Karn, así que compartid mi sabiduría con él? Es lógico, es que tienes muy más joven y puedo hacer planes con él. Gracias por ayudarme Junpei, por decirme que has estado en el top 10 de bellezas de Goh Karn. ¿La voz? Oyuka te oiga mi reflexión, si la algerete. ¿No está ya por los buenos? Yo también quiero enterarlo. ¿Sí? Oh, mire quién muestra internet de repente. Quiero que me dieras tu opinión. Es un tema serio, me conste. Estos muy unidos. Es que tú y tú y yo también nos llevemos bien. Sin de cuentas, los dos somos colesteros. No hemos dicho la lista, ¿eh? Empecé una lección de hoy. Opa, un final. Va, sale que lo llamo. Es de clase yo porque tal vez sea lo mejor que no lo sepáis. En fin, es que por último ahora sí que no he tenido mucho tiempo para idear un plan de clases. Y lo primero que se me vino a la cabeza fue el seminario sobre magia patria. Quizás discutimos algunas técnicas de respiración. No sé, algunos dirán que respirar hipótesis son menos magia. Pero en realidad, las dos clases están estrechamente relacionadas. Se debe a que la respiración influye en algo más que en vuestro cuerpo. También afecta en la mente. La palabra griega antigua para el aliento es neuma, el nuevo concepto muy importante en la ciencia médica de la época. Más tarde, los cristianos gnósticos utilizaron neuma para referirse al espíritu humano, un concepto separado del alma. Esto fue más o menos en la época en la que las técnicas de respiración fueron reconocidas como cruciales para el éxito de la magia. Podría nombrar todo tipo de ejemplos en los que hoy en día se nos presenta esta dicha de influencia. Por ejemplo, la respiración en el yoga es un factor especialmente importante. Y aún existe el concepto sintonista de Ibuki que significa tanto aliento como fuerte interior. Ya me lo dos importante en el entrenamiento a las artes marciales. Podéis ver como las técnicas de respiración se han excedido por todo el mundo gracias al poder de la magia. Pasemos a la práctica. Os voy a enseñar un tipo de respiración llamado Tantien. Algunos dicen que el propio Buda Gautama practicó este método mientras estaba en la tierra. Es un ejercicio de respiración en el que te concentras en un Tantien o centro de energía específica de tu cuerpo. Por lo tanto, el primer paso es simplemente centrarse en ese Tantien correcto ya que cada persona tiene varios. A este ejercicio centrarse en la parte inferior en el que está uno de tus dedos de distancia por debajo del hombro. Por un punto de tal aleatorio de nuestro cuerpo recibe tanta consideración hasta el punto de tener un nombre especial. Porque el Tantien es donde más energía puede cargarse dentro del cuerpo. Cuando comencéis en la actividad os daréis cuenta de que la energía que veis allí no se siente en otra parte del cuerpo. Esto se debe a que el Tantien absorbe la energía espiritual porque fortaleza aún más el cuerpo y la mente. Podemos ahora realizar las respiraciones del Tantien. Para los certificantes suele ser una buena idea para colocar la mano al lugar adecuado. Esto ayuda a mantener la computación. Con el que hayáis solicitado vuestro Tantien podáis empezar el peso de respiración. Imaginad que el aire que respiráis con el Tantien. Después de forma pausada, exhalad por la nariz. El objetivo de cada respiración es analizar la energía hacia el Tantien hasta que sintiáis que empieza a enviorecerse. Es el momento en que debéis exhalar. Repenid este proceso cuantas vidas queráis. Ya está. Este segundo punto importante. Si lo hacéis correctamente, no deberíais derrotar ningún dolor. Al fin y al cabo, si resumís el ejercicio, simplemente estáis inhalando y exhalando. Eso significa que si os duele, es probable que haya alguna cuestión mental de por medio, algo que inhibe vuestra mente. Así que ya veis como los métodos de respiración afectan a la meditación, lo que resulta cruciales para los vagos. Recordad que es muy importante creer que estás haciendo algo más que respirar. De hecho, podéis incluso mejorar vuestra forma física con las técnicas de respiración adecuada. Eso, si veis, voy a dejar ahora vuestra psique y vuestra mente astral. Bueno, eso es todo por ahí. Antes, la mano tenía que aumentar eso, pero no... Uy, Mitsuru. Supongo que, ¿no? es muy bueno ¿Puedes buscar? Pues... Bueno... No... ... ... ... ... ... ¿Qué es eso? ¿No? ¿No? ¿No le gustaría que seamos aquí? Toco... ¿No? No lo quiero decir con respecto con su hijo ¿No? 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 Pero, Yucari, yo también lo mismo. Si no puedes ver el marco, no te preocupes, no te preocupes. Odaぎり君, ¿a quiénes conmigo? Así que... Eh... ¡Kirijó Mitzuru! Pero... ¿qué es la belleza? El centro del 5星 hotel. El espacio de tu imagen es perfecto. ¿Como, no puedo ver este restaurante? ¿Está en el restaurante? ¿Dónde está el restaurante el restaurante? ¿Se, senpai? ¡E... ah... ¿Está bien? ¿Está bien? ¡Takeba! ¡Nos estamos! ¡Nos estamos! ¿Está en este lugar? ¡Nos estamos! ¿Está en este lugar? ¿Está en este lugar? Este, ¿está en este lugar? El se va tirando A ver Mira, no se me dice que se va a haber dicho Hemos añadido Hay algo que le llueva. Después voy a salir con unas chicas. Creo que algunos colegios tuyos quieren hablar conmigo antes. Y si vamos juntos, será mucho más divertido. Creo que están estirándome las botellas, ¿no te fallas? Hoy me he invitado a apuntarme. Podría ser una buena apuntada para apuntarlo mejor. ¿Para pegarlo? ¿Viste? No, no, no... Uh... Oye, podrías estar en pleno si la cosa dígase, te viene a internet Tranquilízate ¿Qué? ¿Si a dijiste? Si te hiciste, ¿no? ¿Muchas lo haré? ¿Tú, lo haré, lo haré? Teh no te lo haré hasta el otro lado... ¡ power, mojita! ¿Quieres que esto lo haré? Hmm, creo que es así ¿Has visto en este momento? ¿Has visto en este momento? Pero gracias a ti, eres un placer Aquí hay una vista muy buena Me gusta ver el mundo desde el monorail Pero... ¿Has visto en este momento? 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 ¿Puedo decir que la gente se le gusta? ¿Eso es el que se le gusta? ¿Tienes que se le gusta? ¿Tienes que se le gusta? ¿Es que se le gusta? ¿Es que la gente se le gusta? Es que yo todavía... Es que hay un lugar que se ve aquí Es que... Es que me ha gustado mucho... Bueno... No, 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 no. No, 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 no. No, no, no.